Por contarte yo he La ronda me quieren llevar a preso como a cualquier ladrón Y he perdido la cabeza de ese mismo momento Que saliste al balcón Y es que el brillo de tus ojos Me ha arrebatado el alma Me ha roto el corazón Y si es poca mi amaraura Sería muerto en la burra Dos cabras y el pastor Que el santo me alumbraría Dejan de ocurrencia Cántate esta canción Pero si una noche Quieras sonar Unas guitarras Y sales al balcón Y cantar yo he La ronda Sería Lo que Dios quiera Lo que quiera ser Quieras sonar Quieras sonar Y cantar yo he Quieras sonar Quieras sonar Quieras sonar Y cantar yo he